Estamos acá en este nuevo ciclo de entrevistas, hoy vamos a estar entrevistando a Marta Rodríguez una gran intelectual, una gran persona y vamos a estar ya en un ratito haciendo las preguntas correspondientes hoy la vamos a buscar para si ya podemos hablar con ella a ver, ahí está, vamos a estar hablando con ella ya en un momentito bueno, vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la defensa de la vida vamos a tener que hablar de muchas cuestiones, las políticas de género, el feminismo y demás ellas son intelectuales, la verdad, muy importantes así que nos va a gustar poder charlar con ella y poder entender un poco acerca más de todos estos aspectos es una influencer muy grande dentro de las redes sociales así que vamos a estar disfrutando seguramente de una grata charla en una entrevista que podrá tener como máximo una hora la verdad espero que todos lo puedan disfrutar tanto los que lo van a ver desde, digamos, desde YouTube cuando esto esté subido después o tanto como puede ser Instra y demás ahí está ya Marta Rodríguez, ahí le envié la invitación así que ahora le queda aceptar ahora y vamos a poder estar charlando ahora a ver, por ahora dice que no ha podido unirse, ahí ahora vamos a ver bien vamos a ver, vamos a enviarle otra vez la invitación ahí está, a ver ahí está, ahí aceptamos, vamos a poder estar charlando a ver, ahí está ahora sí ¿cómo estás? ay, acá estamos, amigándonos con la tecnología no se piense que yo también estoy amigado porque la verdad que yo soy un desastre soy un desastre con las redes sociales también a Gata pude aprender esto así que es un método para poder hacer entrevistas, digamos y sí, y es la manera de comunicar, viste, de visibilizar lo que estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro pensamiento porque si no como que vamos quedando afuera, digamos, del radar de los medios de comunicación, viste entonces es una manera que hemos encontrado las redes, los vivos por Instagram, por Youtube, por Facebook, por todos lados bueno, es una manera de expresarnos, tener un canal donde poder compartir también todo lo que estamos haciendo, ¿no? es verdad, porque además, ya que los medios de comunicación bueno, yo, obviamente que muchos me dicen no, pero Uli, pero vos con tus medios y demás, son los periodistas de los que da digamos vos pero, digamos que también están los medios, digamos, más grandes los que vendrían a llamarse como hegemónicos que no muestran, y no mostraron tampoco la última vez, la mayoría celeste cómo ganan las calles exactamente exactamente, exactamente pero, viste, que es como que todo va teniendo su es como también un tema pendular, viste es como que a veces se va para un lado el péndulo y después se va para el otro y en ese movimiento pendular creo que también por momentos creo que vamos a llegar a tener como un equilibrio ¿no es cierto? en todo este tema porque bueno, hoy, viste que la noticia hoy fue lo de Formosa exacto viste, estuve ahí mirando las últimas noticias estas mamás embarazadas de la comunidad huichí que, bueno, algunas cuando iban a tener los bebés a las mamás las ponían en aislamiento y se llevaban los bebés viste, a Formosa capital digamos, ¿no? porque la comunidad huichí es una comunidad autóctona viste del norte del país exacto entonces ahí había un montón de mujeres que, bueno, dijeron no, no queremos que porque culturalmente culturalmente para, digamos, los pueblos originarios o los pueblos indígenas como se dice actualmente el hijo, la familia es un valor es un valor muy importante entonces para estas mujeres que las separaran de sus hijos era algo totalmente en contra de su cultura en contra de sus valores en contra de sus principios entonces imagínate toda esta gente que está enarbolando la bandera de los derechos humanos y todo esto de pronto tener y que no hay una respuesta de parte del gobierno hizo un ruido tremendo entonces también yo creo que este tipo de cosas va siendo como ese movimiento pendular entonces la sociedad se va a empezar a dar cuenta bueno, no hay muchos intereses que son intereses políticos intereses que no van tanto a los derechos de la mujer como se enarbolaba digamos este feminismo radical ¿no? Exacto además justamente agarrar todo esto de como yo me acuerdo de un tweet de Austin Laje en el que decía ¿quiénes van a marchar? ¿van a marchar las mismas personas que no pidieron penas duras para los violadores en la legislatura? ¿van a pedir también y por quiénes van a marchar? ¿van a marchar por las mujeres que son reprimidas en Formosa por la dictadura de Shirley Fram? Tremendo es tremendo y vos fíjate que hubo un silencio hubo un silencio inclusive justo antes de la conexión ahora que tenemos por Instagram estaba viendo como un comunicado que sacó la provincia de Formosa que también como que se lo se lo decía que los medios de comunicación eran los que estaban mandando toda esta información y en el comunicado de Formosa que eso sería buenísimo encontrarlo y ponerlo en las redes habría que buscarlo y ponerlo en las redes dice las supuestas embarazadas o sea hasta dudando de eso entonces es algo que uno dice ay Dios mío bueno a mí me encanta también seguirlo Agustín Laje porque él tiene esa claridad para expresar ¿viste? para expresar en palabras lo que a muchos de nosotros nos cuesta expresar en palabras porque nos da dolor nos da este violencia nos da enojo nos genera digamos toda una situación y él realmente nos ayudó un montón porque como que ponen palabras muchas cosas que nosotros también las estamos viviendo ¿no? Exacto además me gustaría comenzar digamos a preguntarte que igual ya digamos ya un poco has dado por arriba este tema que es el feminismo muchos dicen ya desapareció ya no hay un feminismo además después con la victoria de este oficialismo que se enarbura con la bandera del feminismo y no la tiene digamos pero ya no se ve digamos ese bueno el 8M por ejemplo decidieron no marchar muchos dicen a ver marchan por cualquier cosa y la verdad que no marchar ahora por el tema del feminismo y demás que nada nunca las paró ni siquiera para violentar las iglesias ahora ¿crees que ha desaparecido este feminismo sigue latente digo en Argentina porque en el mundo claramente están pero acá en Argentina han como empezado a bajar la cabeza mira yo creo que había como intereses ¿no es cierto? intereses mezclados bajadas a nivel internacional puntualmente claro con el tema del aborto digamos el tema del aborto era como lo que esa digamos los enarbolaba y estaban con ese tema ahora creo que que van que van a seguir ¿no es cierto? o sea lo que sucede es que depende cuál es la bajada que va a venir con la que ellos este van a digamos a impulsar sus próximas movidas entonces yo creo que en ese sentido lo más importante es que nos fortalezcamos aquellas personas que estamos luchando también por los derechos de las mujeres ¿no es cierto? por ejemplo nosotros ahora desde un grupo de mujeres formamos la coalición de mujeres argentinas ¿no? tenemos ahí un facebook donde estamos realizando acciones que justamente tienen que ver con estas causas de los derechos de la mujer pero tomados justamente desde este otro lado desde el verdadero derecho de la mujer entonces creo que digamos este movimiento feminista radical ha sido un movimiento con el que muchas mujeres no se han sentido identificadas entonces de ahora en más creo que es como ya te digo creo que ese movimiento pendular va a ir bajando y vamos a encontrar una línea y en un sentido creo que va a haber como un equilibrio ¿no es cierto? Ahora justamente ¿cómo es el facebook de digamos de la organización? coalición de mujeres argentinas coalición de mujeres argentinas donde digamos nuestra médula nuestro corazón nuestra columna vertebral tiene que ver con la defensa de la vida la defensa de la familia y justamente también en este ir en contra de todo lo que tenga que ver con la ideología de género ¿no? con este tema bueno el hombre y la mujer desde digamos la visión biológica ¿viste? Entonces en ese sentido estamos aunando fuerzas estamos convocando ya te digo porque por ejemplo en mi caso es más que nada una militancia social ¿viste? una militancia social y una militancia desde lo pastoral nosotros somos pastores evangélicos ¿viste? con mi esposo y desde lo que tiene que ver como una desde una cosmovisión bíblica ¿viste? pero también en este camino en este recorrido nos hemos encontrado con un montón de gente que también tiene esta misma esta misma este mismo pensamiento ¿viste? Entonces no es solo estamos llamando se están uniendo a este movimiento médicas abogadas este psicopedagogas maestras docentes gente profesional porque están viendo exactamente porque ya te digo mi militancia desde lo social desde lo pastoral desde ese ángulo ¿no? pero hay también un montón de profesionales que se están uniendo a esta lucha porque están viendo que realmente es un descontrol o sea se está yendo hacia un punto por ejemplo todo este tema de la hormonización a los niños ¿viste? entonces bueno ahora hay una gran realidad hay una gran realidad que por un lado tiene que ver con toda esta bajada internacional ¿no es cierto? que viene de la ONU viene de estos objetivos digamos de la OEA de digamos de todo de todo este aparato internacional que vienen estas bajadas y que claro nosotros en un sentido estamos como como Argentina casados en en algunos aspectos ¿no es cierto? entonces es tan importante que para hacer frente digamos a toda esta bajada internacional nosotros podamos tener hombres y mujeres con valores que estén también metiéndose en la política por ejemplo porque si no siempre estamos luchando con movilizaciones con protestas con el megáfono ¿viste? ahí enfrente al congreso pero si no tenemos legisladores si no tenemos concejales si no tenemos diputados si no tenemos senadores si no tenemos aún gente no solamente dentro de la parte legislativa sino también dentro de los de los gobernadores de los intendentes también necesitamos hombres y mujeres con estos valores ¿por qué? porque si no todas las políticas públicas que empiezan a bajar están digamos impregnadas de esa ideología de ese pensamiento entonces nosotros ahora claro nos encontramos nos encontramos luchando con una batería de leyes que ya están y que en su momento fue como que no nos dimos cuenta y mirá que nosotros siempre estuvimos como involucrados con mi bueno yo fundé el movimiento mujeres de fe para una nación diferente en el 2001 y desde el 2001 que estamos militando con el pañuelo celeste y con mi esposo también comenzamos un movimiento que se llama iniciativa integridad que tiene que ver con capacitar a una nueva clase desde el 2001 imagínate con una nueva clase dirigente que se involucre en estos temas y también teniendo llegada digamos a a los funcionarios con nuestra voz imagínate sin nosotros que ya en cierta manera se perdió ahí está creo que se fue se perdió un poco a ver creo que se perdió un poco acá la red vamos a ver a ver a ver ahí la invito de nuevo no sé por qué se me fue acá la ahí la invité de nuevo a Marta Rodríguez porque justo se cortó justo me llamaron y se me cortó justo me llamaron por teléfono y se me terminó cortando la comunicación con Marta Rodríguez pero bueno ahí ya está ya avisé ahí está ahí está avisando que justo me llamaron y me cortaron y eso que siempre aviso pero siempre aviso siempre aviso que de las 19 yo tengo siempre entrevistas y que no me llamen y demás pero bueno bueno pero ahí estamos bien ¿no? porque yo no estamos estamos excelentes justo me estabas comentando imagínate si nosotros que ya veníamos trabajando que veníamos como insertándonos en esto bueno tenemos nos tomó también toda esta batería de leyes y nos tomó también como wow imagínate al ciudadano común al papá que manda a su hijo al colegio y que de pronto le empiezan a enseñar a su hijo ideología educación sexual con ideología de género ¿viste? entonces para los papás también de pronto que empiezan a recibir digamos toda esta batería de cosas a través de la educación a través de los medios de comunicación a través de la política entonces a veces uno se siente muy desarmado yo creo que también este año 2021 va a ser como muy decisivo nuestro voto porque este 2021 votamos hay todo un recambio sí te escucho no que justamente te decía que claro justamente eso fue uno de los problemas porque o sea pusieron el tema pro vida como ay no no es muy importante ahora el tema del aborto ya se debatió en 2018 y miren ahora se votó mal en 2019 no le dieron importancia a esto y hasta se dejó de lado algo que ya había pasado en el 2018 el tema de los sobrecitos a los legisladores para que votaran el proyecto bueno Ahora Ahí está Ahora sí, ¿no? Sí, ahí está, se había ido la red me parece, porque como que la conexión en red creo que estaba media mal. Entendí, como estaba diciendo al inicio me llamó otra persona más, porque, ¿qué pasa? Como yo estoy redactando Paranova, me pidieron un número y entonces, viste, estoy de acá para allá y me respondieron todos ahora. Y decía, yo decía una de las entrevistas que literal me quería más hacer, porque bueno recuerdo cuando te había comunicado para Generación Provida, porque, claro te consideramos una de las grandes referentes dentro de este sector, que todavía no entramos en eso, pero estamos recién hablando ahora de la ideología de género, y aparte bueno, que justamente diste un pie pero no quiero dejar escapar nada, que es el tema de que fuiste una de las que fue la fundadora del tema de los pañuelos celestes, porque tu organización fue una de las primeras en el tema celeste y de ahí empezó el tema del pañuelo Sí, tal cual. Nosotros empezamos como en el 2001 también con el tema de reclamar los derechos por el tema de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y como ellas tenían el pañuelo blanco y nosotras en cierta manera queríamos unirnos a ese reclamo, pero no identificarnos digamos, con un en sentido político sino Exacto Desde la reconciliación viste, buscar justamente ese reclamo desde la paz, desde la reconciliación desde el amor ¿no es cierto? Y ahí comenzamos y bueno, y después viste, fue fue cambiando fue cambiando y bueno, cuando fue el gran debate donde ya estaba como muy instalado el tema del pañuelo verde porque venía ya te digo ¿no? con toda una estrategia a nivel internacional o sea nos encontramos luchando con algo muy grande y muy poderoso ¿viste? Bueno en medio de todo eso nosotros dijimos bueno sacamos nuestro pañuelito ¿viste? y ahí íbamos con el pañuelito a diputados y bueno y de ahí al debate cuando se hizo el debate en diputados 2018 y de esa manera bueno y ahí fuimos y de esa manera bueno también otros se fueron sumando y bueno están no sé si quizás la audiencia los conoce pero hay un matrimonio que nos enseñó muchísimo que son los Mañasco Raúl Mañasco de Más Vida del movimiento Más Vida y Raúl nos enseñó muchísimo en todo en todo lo que tiene que ver con la lucha pro vida los derechos del niño por nacer la vida desde la concepción es decir tuvimos que empezar a tener como una gimnasia ¿no es cierto? en un montón de conceptos porque nosotros decíamos bueno defendemos la vida pero ahí empezamos a ver y entonces Raúl dijo bueno Marta vamos a impulsar el pañuelo celeste como digamos nuestro nuestra identificación por el tema de la lucha de la vida dale vamos más bien para todos y después había un grupo Gustavo yo ahora no me acuerdo el apellido también un chico de unidad pro vida no sé si conocen el movimiento de unidad pro vida Gustavo es que había como sacado esta frase que es salvemos las dos vidas entonces con el pañuelo celeste el color después fue fue como por eso yo siempre digo cuando dicen la creadora del pañuelo celeste bueno en realidad nosotros veníamos con el pañuelo celeste desde mujeres de fe para una nación diferente pero en realidad fue muy cooperativo fue muy cooperativo la frase ya te digo fue de este chico Gustavo de unidad pro vida salvemos las dos vidas bueno decimos que pusiste la base pusiste las bases por lo menos y bueno sí 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 pero realmente fue cooperativo ¿no? y la frase salvemos las dos vidas imagínate que fue algo que se tomó a nivel internacional fue traducido al inglés al francés al letón bueno muchas partes del mundo que se tomó esta cosmovisión ¿no? que tiene que ver con salvemos las dos vidas ahora justamente retomando un poco el tema de hay dos preguntas que te quería hacer antes de meterme lleno con el tema de la vida es este primero una pregunta para aprovechar obviamente ¿no? porque yo yo soy católico digamos ¿no? y tengo amigos que son también cristianos del lado evangélico y siempre bueno esto también aparte del tema de la lucha contra la vida contra todo este marxismo nos ha unido un montón entiendo que durante mucha época se peleaban entre ambos y yo siempre dije pero Dios es Dios o sea tenemos que ir adelante pero yo hablaba con un colega ¿no? con un amigo y me decía Uli ¿podrías aprovechar como para dar un mensaje también de que los cristianos nos tenemos que meter en política tenemos que empezar a adoptar esa política porque por ahí un político toma el tema de por ejemplo esto de la vida aprovecha hace un discurso populista y todos vamos ahí y después por la plata baila el mono y seguro en verdes sin embargo es obvio que quien de en serio está con Cristo no va a darse vuelta y va a votar por los verdes porque a ver porque nosotros los cristianos yo creo que tanto del lado católico como evangélico en distintas ramas sabemos que si bien no la pagas en esta vida arriba Dios después te va a terminar reclamando todo lo mal que hiciste más si es algo en lo que te metes con los inocentes que no tienen voz no tienen fuerza y no tienen poder de lucha que son los niños por nacer exactamente exactamente sí yo creo que bueno ya tenemos varios que están como armando viste y bueno en nuestro caso nosotros estamos apoyando digamos a todos aquellos que le hemos visto una conducta viste una conducta por años pronunciándose en este sentido entonces bueno hay un partido político que también empezó hace poquito están digamos recién empezando a armarse que se llama UNO que ahí está Walter Gione que ya es legisladora por la provincia de Santa Fe en Rosario está Ana Valoy que también es una referente provida y también muy involucrada en un movimiento que se llama Nacidos para Gobernar que es una tucumana una chica joven así muy capaz también que sería lindo que los entrevistaras y después hay otra chica para mí son todos chicos imagínate para mí son todos chicos muy chiquitos no pero a ver está también la edad de uno de la energía hay que estar como estás vos en las redes estar presente ni yo ni yo puedo imagínate yo digo ¿cómo hace? tenemos otra chica que se llama Gretel Ledo que también después bueno si la gente está ahí con lápiz y quiere anotar Gretel Ledo la van a ubicar también ella es una analista política que estuvo mucho en televisión también es una chica muy provida provida profamilia y la convocaron desde el partido Principios y Valores y ella va a estar siendo diputada por Cava bien excelente Moreno y Pimpi Colombo ¿viste? así que tenemos de todos los gustos y después también hay una otra chica que también tiene una carrera política importante que ella fue diputada Cintia Jotor no sé si por ahí los que de Valores para mi país de Valores que también Cintia ya está y Cintia está con Valores para mi país y también está como haciendo por supuesto algunas alianzas políticas para ser una tercera fuerza ¿viste? porque el tema a veces uno dice bueno pero no hagas alianza anda con tus valores pero la realidad es que bueno para justamente ocupar necesitas tanta cantidad de votos y entonces hacer por ahí alianzas con unos con algunos partidos que compartan digamos los mismos principios como la democracia cristiana por ejemplo la vida exactamente entonces ya los que nos están viendo si ya pueden empezar a investigar que investiguen en sus en sus comunidades que averigüen sus concejales nosotros aconsejamos mucho bueno seguí a tus consejales en las redes sociales qué es lo que dicen en las redes sociales cómo se están pronunciando porque claro a veces nosotros es como que no tenemos esa 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 gimnasia ¿viste? de seguir en las redes de seguir en las redes a los políticos entonces si uno los empieza a seguir y empieza a ver que bueno que somos un capital social imagínate ahora nosotros a los evangélicos nos están llamando de todos los partidos políticos porque claro viste cuando vieron ahí en el obelisco 500.000 personas dijeron ah los pastores son son las referentes de la Argentina y viste bueno y uno sabe no es cierto que están siempre queriendo sacar tajadas y nosotros lo sabemos y podemos digamos aprovechar esa oportunidad para decirle bueno senador nosotros le vamos a acompañar en la medida de que usted cumpla esto esto y esto por ejemplo una movida re linda que hicimos para el primer 8A que es el día internacional de lucha por las dos vidas el 8 de agosto que ahora bueno cumplimos dos años pero el primer 8 de agosto fue hermoso fue hermoso no sé si estuviste ahí fue hermoso la virgencita la virgencita que trajeron algunos los pañuelos celestes todo limpito después se quedó que eso es importante siempre en las marchas celestes se junta hasta el último papel no se deja ni pintada ni suciedad y hasta se intenta no molestar tanto el tráfico de la gente exactamente 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 y bueno y ahí lo que hicimos con el grupo de unidad pro vida porque nosotros digamos desde juventud con una misión que es la organización nuestra que pastoreamos con mi esposo apoyamos digamos por eso te digo nuestra posición no es ni religiosa ni política partidaria sino que apoyamos digamos a toda organización que se pronuncia por la vida y la familia viste unir fuerza y unir fuerzas que nos cuesta bastante eso sí hay que ser autocrítica el sector celeste somos tan Dios mío yo siempre digo somos un montón tenemos que unirnos o sea no digo que desaparezcan los nombres pero unirlo unirnos hay que dejar esa no que la ola celeste es mía no la tengo que utilizarla que 50.000 todas son hermosas todas hay que usarla pero hay que estar todos juntos tenemos que demostrar que la marea verde que decían es un simple charquito nosotros somos la mayoría tal cual tal cual es como si yo hubiera dicho ah no el pañuelo celeste me tienen que nombrar a mí si no me nombran a mí entonces no lo pueden usar o sea es una cosa pero bueno pero nos pasa pero nos pasa y bueno te contaba que en ese primer 8A lo que organizaron el grupo de unidad pro vida fue un compromiso entonces cada senador y cada diputado firmaba un compromiso que iba a legislar por la vida y la familia entonces se firmó ese compromiso después se hicieron videos se pasaron por las redes como estamos haciendo ahora y es una manera de visibilizar nuestra posición ¿no es cierto? entonces eso es un ánimo que nosotros también damos que sigan que tengan su Twitter el que no tiene que tenga que aprenda que lo saque este y bueno ahora tenemos una oportunidad muy grande que espero que no la perdamos espero que es este 27 de marzo la marcha por la vida si de los derechos del niño por nacer si entonces ahí este también viste que bueno que como se decidió la fecha que a mí no me llamaron para decidir la fecha que bueno entonces a veces hay nuestros egos no nos permiten como deponer digamos viste nuestras susceptibilidades por la causa ¿no? entonces en este caso es la causa y yo creo que este 27 de marzo tenemos que ser miles de miles de miles porque si decimos somos la mayoría celeste nos tenemos que pronunciar y si no se puede viajar a Cava hay que en cada plaza hay que estar sean dos tres no importa pero que se vea que en cada rincón del país está exactamente entonces si uno no está de acuerdo con una cierta no sé lo que fuere porque viste cada uno está de acuerdo está de acuerdo bueno como decís vos bueno andate a la plaza con tu barbijo con todas las medidas digamos protocolares protocolares con todo lo que estamos trabajando con todas las medidas de sanitización te vas con tu mesita te vas con una sillita te vas con unos pañuelos celestes con una cinta celeste y te vas a la plaza y ahí decís salvamos las dos vidas nos pronunciamos por los derechos del niño por nacer y el que no tiene material y el que dice ay pero yo no sé qué podría ser bueno se puede comunicar con nosotros ya te digo el facebook coalición de mujeres argentinas después tenemos el otro facebook que es mujeres de fe argentina tenemos otro facebook que es evangélicos por la vida y ahí bueno van a encontrar material nos pueden hacer preguntas cómo podemos hacer para hacerlo en nuestra ciudad cómo nos podemos unir en fin ahora también otro tema que me gustaba me gustaría también el tema de tocar es el tema de la ideología de género para para también ir cerrando y meternos de lleno con el tema que ya hemos ido con un salpicado por arriba el tema de la ideología de género este ahora creo que está resultando es una visión mía como un avance porque es como que lamentablemente fue una derrota horrible y deshonesta obviamente por parte de los sectores verdes que aprobaron reventar a los niños dentro del vientre materno ahora ya es como que lograron esa victoria y empiezan ahora con la ideología de género se meten con los chicos este acá en Mar del Plata está por ejemplo Mocha que es una escuela primaria y secundaria para chicos trans la verdad es increíble que dan este hombres disfrazados de mujer o viceversa mujeres disfrazados de hombres dan clases a niños inocentes este van leen cuentos en los colegios también las ONG LGBT y todo eso ahora como 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 ahora como sería digamos porque obviamente los mismos que defendemos la familia con la vida somos obviamente los que defendemos con mis hijos no te metas no a la ideología de género y demás organizaciones valorables pero ahora esa lucha como no se puede intentar desatender y como podemos meternos en esa lucha porque obviamente después te vienen con todo el aparato de las fobias empiezan a sacar a sacar las cartas de las fobias que soy fobico a esto soy fobico a lo otro ay sí sí no 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 es tremendo es tremendo por eso bueno te decía que por un lado esto que hablábamos recién el tema de tener gente con valores dentro de la política porque digamos todos el ministro de educación desde el ministerio de educación desde el ministerio de salud desde el ministerio viste que antes era el digamos cuando yo era más joven era el consejo nacional de la mujer después fue el instituto de la mujer y ahí el instituto ya empezó a hacer bastante ideología de género y ahora tenemos el ministerio de mujer diversidad y no sé qué entonces te vas dando cuenta del avance por eso yo decía la importancia por un lado eso no es cierto si nosotros no nos metemos en política digamos siempre estamos como barriendo el mar ahora eso no quita que tenemos que seguir no es cierto porque tenemos que seguir levantando la voz tenemos que seguir levantando la voz por los que no tienen voz o sea más allá de eso por otro lado lo que nosotros también siempre decimos que una cosa es tener derechos y otra cosa es tener privilegios entonces lo que está pasando también con estos movimientos LGTB y todo el abecedario es que justamente lo que ellos están avanzando es sobre privilegios entonces ahí también es como que nosotros tenemos que tener esta gimnasia empezar a investigar y empezar a pronunciarnos y empezar a saber también cómo dar el debate porque el debate no es desde el odio ¿viste? y el debate no es desde este ay no no me toques o no te quiero no, 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 no es simplemente bueno te respeto respeto tu individualidad y todo pero también creemos que hay que proteger al niño y ahí ahí es donde empieza donde quizás se nos produce digamos la esa esa dificultad ¿me entendés? porque uno dice bueno cuando un joven una joven no sé tiene 15 16 años que pueda tener la libertad de elegir su inclinación sexual lo que sea bueno uno ahí digamos yo tengo mi posición pero no puedo digamos discriminar al que tiene otra elección de vida ¿me entendés? le puedo compartir lo que yo pienso pero digamos no no lo voy a discriminar pero lo que sí es sumamente peligroso y para mí ahí sí tenemos que poner mucha energía y mucha fuerza y mucha estrategia es en la niñez porque si al niño ya empezás digamos con estos discursos de ideología de género bueno vos podés elegir ser nena ser varón vos podés elegir o sea ya digamos no vinculamos su elección sexual con su con su con su identidad biológica ¿dónde vamos a ir a parar? es que claro aparte es una práctica insana o sea más del 70% tiene como se dice infecciones de transmisión sexual conllevan depresión después tienen lo que es la disforia de género las patologías dentro de todo eso es la verdad lamentable y ya metérselo a un chico es una práctica insana exactamente yo creo que ahí donde tenemos que trabajar es con los papás también ¿viste? porque como con esta bajada de gobierno se nos está complicando tanto es justamente bueno con mis hijos no te metas empezar a formar escuela de padres ¿viste? y compartir con los papás y desde la educación desde la educación ¿no es cierto? o sea ¿cuáles son las implicancias que va a tener que un niño que está en formación yo ya le introduzca el tema de ideología de género ¿cuál va a ser esa? ¿cómo eso le va a influir de manera negativa en su desarrollo psicológico emocional ni hablemos de lo espiritual porque no nos metamos en ese tema porque a veces también es como que nos tildan a nosotros porque ustedes la religión saquen el rosario de mis ovarios bueno a Cintia J no la discriminaron fanatismo religioso le llamaron no es fanatismo religioso es algo biológico natural yo no te estoy diciendo en el mandamiento tanto no te estoy diciendo algo totalmente biológico y natural como Agustilaje lo dijo de una manera de discriminar exactamente viste entonces por más que un 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 varón se auto perciba no tiene útero pero es así de sencillo o sea no 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 compliquen o sea pero lo que pasa es que también me encantó una vez una diputada que dice la verdad que para entenderlos a ustedes tengo que hacer una acrobacia intelectual es buenísimo es buenísimo acrobacia intelectual porque te viste vos decís pero entonces que que sería viste que sería que se auto percibe el trance el este el otro bueno entonces hay que como por eso te digo no solamente lo mío ya te ya te digo desde lo social pero hay gente mucho más este capacitada desde lo médico mucho más capacitada desde lo psicológico mucho más casi capacitada desde lo legal desde lo legal no sé si te acordás este este hombre que dijo me autopercibo mujer y se jubiló a los 60 bueno en Canadá ya hasta se autoperciben con la edad que son trans edad o sea tenés no sé 67 años lo que ahí empieza el tema de la pedofilia porque un tipo de 60 y pico años ya me siento de 15 años o de 13 años va y se pone de novio con un nene y la justicia va a decir no porque si no nos volvemos transfóbicos y no podemos decirle nada y ahí le abrís la puerta bueno no solamente con eso el aborto también le ha abierto la ventana a la pedofilia exactamente exactamente por eso te te decía que es tan importante todo lo que todas las capacitaciones que nosotros podamos hacer escuela para padres darles herramientas a los padres porque toda la parte de fundamentación que no es solamente digamos ah porque yo pienso porque yo pienso así no es porque hay un fundamento médico hay un fundamento filosófico hay un fundamento biológico y por supuesto hay un fundamento legal que también es digamos nos estamos metiendo en un terreno terrible terrible así que bueno creo que en ese sentido tenemos mucho trabajo para hacer bueno yo me acuerdo cuando vos justo nombraste algunos conflictos que tenían que dar saque en el ovario de mi útero y bueno y justo nombrás algo de que vos decías cuando un hombre se percibe mujer y el útero donde está yo me acuerdo cuando tuve la discusión la famosa discusión con Carlos Trinidad que se autodenomina Florencia de la B me acuerdo que en la radio yo tuve un problema con él porque me acuerdo que yo agarré y dije bueno estamos acá con Carlos Trinidad que es vedette se llama Florencia de la B me acuerdo que me cortó en el medio de la radio acá a Mar del Plata porque vino a ser temporada el hombre entonces justamente estábamos así este cortó el aire y me dijo no que vos eso lo que hiciste es discriminación y yo le dije mira cuando vos tengas glándulas mamarias que se agreguen lactancia materna cuando tengas útero cuando menstrues cuando menstrues perdón cuando básicamente tengas una digamos una formación de tu cuerpo lo cual es muy diferente el de la mujer que del hombre y demás cuando no tengas no es de Adán le digo ahí vamos a poder básicamente yo te voy a llamar mujer y después bueno me dijo un montón de barbaridades y yo leí me acuerdo que se me vino a la mente una de no me acuerdo quién había dado ese ejemplo y yo agarré y le dije mirá si entramos lo da un edificio se prende fuego el edificio quedan nuestros esqueletos viene la DDI y nos va saca una digamos un estudio digamos biológico y demás para poder ver quiénes fueron los que murieron a mí me va a saltar hombre y a vos también es tan simple como eso exactamente exactamente por eso te digo que están digamos con el discurso de que somos progresistas están metiendo a la humanidad en un descalabro ¿viste? por eso es tan importante en este tiempo bueno poder fortalecer a los jóvenes fortalecer a los niños nosotros ahora también empezamos con un grupo un curso para escribir cuentos y entonces estamos escribiendo cuentos que justamente tengan que ver con los valores que tengan que ver con el respeto que tengan que ver con el perdón cuentos cuentos entonces poderle leer a nuestros niños cuentos y de esa manera poder entrar también desde lo artístico porque eso es muy importante entrar a través del arte ¿viste? a través de la escritura a través de la escultura a través de la pintura de la danza nosotros tenemos un grupo precioso de jóvenes en Rosario Santa Fe que hacen hip hop y danza y todo esto y también a través de la danza transmiten digamos todos estos valores entonces es una manera también de expresarnos en cada área ¿viste? no solamente a través de un discurso sino que que vayamos permeando con este mensaje del respeto con este mensaje de la vida con este mensaje del amor con este mensaje de la restauración que vayamos permeando cada área la verdad que es hermoso porque el valor no hay nada más hermoso que el valor cristiano la verdad no hay nada más hermoso la verdad no hay nada más hermoso que encontrarse junto a Dios yo siempre a veces comento el ejemplo de que de que me acuerdo que yo bueno yo fui al colegio católico me acuerdo y bueno uno en su rebeldía y demás yo decía soy ateo y demás me mofaba por ahí de la religión y después bueno este gracias a Dios no tuve que caer en ningún este porque hay veces que hay gente que por ahí cae en el villo tiene que llegar muy profundo a veces para poder encontrar yo por mi parte tengo a mi tío que que es veterano de Malvinas y bueno viste que los que están en ejército son muy muy creyentes y entonces un día me empezó a hablar de la vila y demás este bueno y me empecé a acercar y dije wow que tonto cuando era chico no está bien está bien cuando yo era chico yo agarré yo dije oh dije este la verdad que mira todo lo que me perdí y después te sentís te sentís bien la verdad que es lindo levantarse cada mañana rezar leerse un versículo de la biblia la verdad que es lo más lindo que hay eso les animamos también a todos los que nos están escuchando a los que van a seguir después si lo subimos a youtube que justamente eso no es cierto el acercarnos también a la palabra de dios y a veces es cierto que sentimos como que la maldad es tanta el tema de la corrupción el tema de la impunidad ya te digo el tema de las mamás huichí ahí en formosa y a veces uno dice ay dios mío es tanto para hacer pero nosotros tenemos un vivo que hacemos los ahí estamos viendo si los vamos a hacer los sábados los estamos haciendo ahora los sábados a las 5 de la tarde por el facebook de mujeres de fe y terminamos siempre con la frase de la madre Teresa de Calcuta que dice a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar pero el mar no sería el mismo si no estuviera tu gota es verdad entonces es nuestra gota es mi familia es mi esposo son mis hijos son mis nietos son mis amigos entonces uno va trabajando en esa onda expansiva y después vas contagiando tu vecino y vas contagiando entonces a veces sí es cierto que uno siente que hay como estos aparatos tan fuertes digamos de los medios de comunicación y de de la ONU pero bueno nosotros podemos hacer esa onda expansiva y eso es lo que les animo también a los que nos están escuchando y cuando cuando lo subamos a youtube a que seamos esa onda expansiva con tu vecino con la gente de tu barrio con el concejal fíjate que concejal tenés quizás tenés un concejal verde pero porque lo están presionando y nosotros podemos llegar con una oración con decirle mira vos pensás así pero no importa yo voy a voy a estar este rezando por tu vida orando por tu vida y vos sabés que una oración nadie la rechaza es verdad nadie la va a rechazar yo ahora cuando fui este fuimos a la a la inauguración también de las sesiones ordinarias ahí en frente al congreso y había un grupo de 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 trans viste reclamando por el tema de la ley de cupo no sé qué ellos usan un paraguas rosa y un y una bandera y todo yo estaba ahí con mi pañuelo entonces claro ellos me miraban como diciendo esta es mi enemiga la enemiga la del pañuelo celeste y bueno y nosotros entramos con otra pastora amiga mía y nos saludamos le decimos hola viste y tratar de buscar ese acercamiento y que ellos sientan ese amor porque si nosotros de alguna manera podemos ganar esos corazones es con la paz esos chicos trans viste o muchos muchas feministas también están a veces en estas causas por su dolor viste porque andás a ver lo que pasaron la quizás pasa muchas de estas chicas pasaron por violaciones o pasaron por maltrato o pasaron por temas de incesto a ver y quizás ese mismo dolor viste como dicen si estás rota ¿no? si estás roto en esa área encontraste digamos esta este paliativo entonces muchas veces también nosotros tenemos que tener cuidado porque en esta viste en esta lucha en esta lucha es como bueno no son también nuestros enemigos y hay que diferenciar ¿no es cierto? hay que diferenciar la causa de la persona ¿no? nosotros siempre decimos los pastores que odiamos el pecado pero no al pecador pero no al pecador ¿no es cierto? Jesús cuando cuando la recibió María Magdalena que le dijo bueno es que esté libre de pecado tiré la primera piedra pero también después le dijo mira vete y no peques más obviamente obviamente ¿entendés? entonces muchas veces como que nos enarbolamos en esta lucha porque claro te da tanta violencia y te sentís tan avasallado en nuestros derechos y nos sentimos tan invadidos por este tema que nosotros decimos está bien luchar por por tus derechos pero no no tenés privilegios ¿no? o sea pero al mismo tiempo que en este andar que en este andar nosotros podamos ganarlos no son nuestros enemigos no 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 somos parte de la grieta entonces y eso nos cuesta ¿viste? porque estamos fuertes defendiendo la causa estamos fuertes en contra toda forma de de pecado pero no estamos no estamos en contra ni estamos este diciendo yo estoy libre de pecado es verdad no puedo tener la primera piedra ¿viste? ahora este ¿cómo cómo recibiste cuando sucedió la verdad bueno lo que fue ese catástrofe del proyecto de ley que se terminó aprobando en donde básicamente ahora se permite hasta si no sé hasta una semana antes de que de que lo estés por tener al bebé ya asesinarlo la verdad la verdad Ezequiel Bayguerra me contaba de que había doctores que estaban bueno esto no pasó en Argentina pero sí pasó en otros lugares donde se aprobó que hasta el bebé lo lloraba y lo dejaban llorando hasta que moría cuando una vez que lo abortaban la verdad son cosas que tal cual porque la verdad que uno tiene yo no tengo hijo pero tengo sobrino tengo una sobrina son una cosita así chiquitita bebés que vos decís cómo podés cómo podés tal cual sí duele duele hasta lo más profundo para nosotros fue una gran tristeza te digo la verdad muy una gran tristeza nos sentimos muy tristes siempre uno piensa podría haber hecho algo más podríamos haber sacado más gente a la calle podríamos haber trabajado de otra manera uno se queda ¿no es cierto? es decir bueno nos nos levantamos y cuál es la tarea que nosotros sí podemos seguir haciendo entonces por otro lado por otro lado vos fíjate lo que la paradoja como uno dice la paradoja ¿no? porque se aprobó la ley e inmediatamente creo que me estoy por quedar sin batería no sé cómo vamos con el tiempo no sí sí justamente para que no se termine apagando ni nada se me está temiendo la batería pero te cierro esta idea mira con este tema bueno se aprobó la ley tristeza total luto luto pero inmediatamente mucha gente comenzó a mandar whatsapp y a comunicarse con la red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable que no sé cuántos de ustedes conocen la red que es yo acá tengo mi el flyercito que es es hermosa la red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable ¿no? que es la muchos la nombran 0800 pro vida ¿no? que es la línea que siempre me la leo porque tengo que olvidarme 0800 3 3 3 1 1 4 8 y de ahí en más un montón de gente comenzó a llamar y cómo podemos hacer y cómo podemos ayudar y cómo podemos unirnos a la red y cómo podemos fortalecer entonces lo que era algo negativo se transformó en algo proactivo entonces más que nunca seguir seguir trabajando más que nunca seguir pronunciándonos este a favor de la vida a favor de la familia y no justamente bueno recién ayer grabamos un videíto con mi esposo convocando a la marcha por la vida y justamente mi esposo dice lo subí imagínate la historia las redes me hago unos líos no sé dónde los subo pero busquen que en algún lugar los subí convocando para la marcha y mi esposo dice bueno no es una derrota no es una derrota porque vamos a trabajar más fuerte que nunca y a los que nos están animando no digan ay qué desastre no te quedes mirando la tele qué desastre lo que estamos viviendo no cuál es tu gota cuál es tu gota que hace la diferencia en tu barrio en tu casa en tu colegio en tu universidad en el lugar donde estás la verdad que más que agradecido es más la red siempre que he hablado con gente provida que he hecho las entrevistas grandes referentes siempre lo nombran y nombran eso como una buena solución y una buena continua lucha a todo esto que ha sucedido más que agradecido la verdad que Marta te tengo que agradecer un montón que hayas aceptado la entrevista perdón por la cantidad de cortes pero bueno son gajes del oficio y de las redes y demás tal cual tal cual tenemos que estar ahí y justamente con lo que tenemos con lo que tenemos con nuestras redes con nuestro celu con lo que tenemos y adelante adelante que tenemos mucho mucho por delante tenemos mucho trabajo creo que podemos trabajar muy bien para tener un buen grupo de legisladores provida 2021 bueno te agradezco mucho Marta te mando un beso gigante gracias a los que nos vieron y a los que no van a ver en YouTube este caso lo voy a subir un ratito y la verdad que bueno que Dios te bendiga a vos a toda tu familia y a todos tus seres queridos muchísimas gracias 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 Dios los bendiga a todos adelante chao chao chao